Luego de las grabaciones de Luis Miguel, la serie y de las cantantes escenas en las que participaron Diego Boneta y Camila Sotti, los rumores sobre una posible relación no han dejado de sonar. Y aunque hasta el momento, no se ha confirmado nada, una revista de espectáculos asegura que los actores sí tienen un romance pero que este se ha visto opacado por la desaprobación de la madre de Boneta. No te pierdas, como murió la mamá de Luis Miguel. Aquí las teorías que han tratado de resolver el misterio según la publicación, Astrid Boneta no está de acuerdo con la relación pues considera que Camila solo está con él por interés. Primero empezaron como buenos amigos pero esa amistad se fue transformando poco a poco y comenzaron a verse con otros ojos. Iniciaron los coqueteos y las salidas a cenar, declaró una amiga cercana del también cantante, sin embargo, aunque entre ellos todo marcha bien, la fuente afirma que, Doña Astrid no está nada conforme con esta relación. Esta furiosa ya Camila no la baja de oportunista y lagartona, te recomendamos. Así fue como Luisito Rey arruinó los 15 años de Luis Miguel. Además, la mamá ve a Camila como una actriz que no ha tenido grandes éxitos en su carrera y se quiere aprovechar de la fama de su hijo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado tal información por lo que las especulaciones son cada vez más fuertes.